Música Bueno, ya conocéis Descubre a tus vecinas junto a Descubre a tus vecinas se presentaron otra serie de proyectos que formaron un conjunto de 10 vía Recicla Verde, el recetario colaborativo, Open Wi-Fi, Hagamos un corto, Taller de Música, SK Bars, Intervención Urbana y Colorín Colorado. Esos 10 proyectos fueron los seleccionados por un grupo motor de gentes de Media Lab para representar o para participar en la primera convocatoria de Experimenta Distrito. Experimenta Distrito era una propuesta que lo que buscaba era generar laboratorios ciudadanos en los barrios para intentar mejorar la vida de esos lugares. Junto a estos 10 proyectos se presentaron en realidad una decena de proyectos más, todos desde distintos lugares, con distintas ideas, pero en la misma dirección, mejorar la vida en los barrios. Experimenta Distrito arrancó en un distrito muy concreto, que es Villa Verde. Villa Verde, ya lo han presentado, es un distrito del sur de Madrid, de esos barrios de altos edificios de ladrillo visto que parecen empeñados en ocultar el cielo, pero también en ocultar la desigualdad que esconden. Villa Verde es también el barrio en el que yo nací y he pasado buena parte de mi vida y también he pasado buena parte de mi tiempo y energías para pensar junto con otras cuáles o cómo son la vida en los barrios de la periferia y por eso me propusieron desde Media Lab ser mentora en esta primera convocatoria de Experimenta Distrito. Yo acepté con un montón de intriga, de expectación por lo que podía pasar, también con un montón de dudas, incluso alguna que otra contradicción. Sabía en ese momento que se iban a presentar 10 proyectos que tenían más o menos dos semanas de tiempo para desarrollar un prototipo. Me sonaba que eso es algo que hacen los informáticos cuando están desarrollando un programa, elaboran un prototipo, lo prueban y ven así si funciona o no, pero no tenían idea de cómo eso se podía aplicar a lo social, a proyectos para mejorar la vida en los barrios, ni mucho menos cómo eso se podía hacer en dos semanas de tiempo. Sabía también que antes de que yo me incorporara a este proyecto había habido un largo camino detrás, un camino en el que un grupo de mediadoras y de mediadores habían recorrido todo el barrio, paseado todas sus calles para acercar la convocatoria a las gentes, pero lo que no tenían idea es con qué expectativas la gente iba a llegar a este experimento en Villaverde. Sabía también que las personas que habían presentado los proyectos de manera súper generosa habían aceptado que el proyecto se pudiera abrir y se pudiera modificar por colaboradores desconocidos que iban a llegar allí para ayudarles, pero lo que no sabía es cómo eso iba a funcionar en la práctica, qué tipo de recelos o de cosas se podían suceder cuando de repente tu proyecto es intervenido por otros. Sabía, por último, que mi papel era algo así como ser una brújula que en determinados momentos, cuando cundiera un poco la desorientación, pues desde lo que yo pudiera aportar, pudiera guiar o orientar a esos diez proyectos. Lo que no tenía ni idea es cuánto me iba a desorientar a mí misma en Villaverde Experimenta, porque yo reconozco que partía de una serie de prejuicios, que cuando una vive en la periferia siempre tiene la sensación de que desde el centro se piensan proyectos, que están pensando para la periferia, pero no desde la periferia, y que vienen y aterrizan muchas veces con prioridades o con tiempos que no son los de la gente en los barrios, pero esto se vio desbordado enseguida. Villaverde Experimenta arrancó una tarde de invierno, un viernes, recuerdo, en La Nave, que ya os han presentado, La Nave era una antigua y emblemática fábrica de Madrid, de Villaverde. Cuando yo llegué esa tarde, a través de sus cristaleras, lo que vi es diez mesas rodeadas de un montón de gente que bullía, que se iba de un lado para otro. En realidad lo que vi es una nave llena de vida, y eso contrastaba con la vida que la nave había robado al barrio. Primero en forma de fábrica que había explotado a sus trabajadores una cadena de montaje, y después en forma de un centro de innovación empresarial que se había levantado totalmente de espaldas al barrio. Sin embargo, lo que arrancó ahí era un vida, y cuando pienso cómo poder transmitiros en apenas un minuto qué pasó en esas dos semanas, me faltan las palabras, así que recurro a las imágenes, recurro a un minuto de ese documental que ha mencionado antes Antonella y que ha elaborado Cecilia Barriga, para ver si las imágenes os dan una pequeña idea de aquello que pudiera haber de experimento. Experimente a Villaverde Para nosotros es una oportunidad de participación y de conexión con otras personas del entorno. Gente del barrio que no nos conocíamos, gente con inquietudes diversas, pero que tienen mucho que ver con la cooperación y con la participación. Ganar autoestima, desinhibirse, ganar en comunicación y sobre todo divertirse. Sobre todo porque es muy productivo, es muy creativo, es volver otra vez a los barrios, volver otra vez a la gente, a unir, a sentir el barrio como algo propio, que estábamos como alejándonos un poco de la comunidad. Lo he vivido como una experiencia muy enriquecedora y la que me ha dado la oportunidad de conocer a la gente con la que trabajo. Y me ha emocionado. Me acompaño en este final también de imágenes del documental. Falta quizá una última escena, que fue la fiesta final. Una fiesta, os imaginéis, con esa nave abarrotada de vecinas, donde la gente presentó sus proyectos y donde todas pudimos celebrar lo que habíamos aprendido juntas. Y empiezo y acabo con una imagen de los proyectos, en parte y sobre todo como reconocimiento a la generosidad de todas aquellas que participaron en Villaverde Experimenta. Pero sin embargo, si tuviera que quedarme con una única cosa, o con la cosa más importante que Villaverde Experimenta dejo en el barrio, quizá no serían los proyectos. O más bien, os contaría que los proyectos fueron algo así como una excusa. Porque más allá de que se desarrollaran o no, de que fueran más o menos viables, de que tuvieran después o no continuidad en el barrio, a todos los que participamos en Villaverde Experimenta, lo que se nos quedó, yo siento, fue como una imagen imborrable, que es la de un montón de gente trabajando junta para mejorar la vida en un barrio. Y esa imagen, yo siento que es el mejor antídoto contra la fragmentación, contra el aislamiento, contra la impotencia, a la que esta sociedad tan desigual y tan competitiva parece condenarnos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos